Pues, gracias a Dios, nos ha estado lloviendo en forma parcial, han sido, como decimos aquí, lunares, pero en lo general ha estado lloviéndonos algo y esperamos que estos pronósticos que nos están haciendo para mañana y pasado se conviertan en realidad, porque es algo que ayuda mucho el que tengan ese banquete, la fauna silvestre, con todas las especies nativas que tenemos en el ecosistema, más lo que las gentes les damos ahí de suplementos al venado con la blanca, que es la especie que más atrae a los turistas aquí a esta región. Tenemos excelente población, inclusive hay algunos lugares que tienen inclusive sobrepoblación, porque algunos ranchos han estado abandonados y pues ahí las especies se reproducen mucho más y deja de haber un manejo, un equilibrio, que es bien importante el equilibrio entre la producción de alimentos y los animales que se alimentan de esa producción. Pero en lo general la mayor parte de nuestros socios están haciendo un excelente manejo y sigue siendo una región privilegiada para cosechar trofeos de la especie nativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!